Ay Dios mío, ojalá que los hombres de aquí no sean como los de mi colonia Que vean que solo porque ando como ando, ya piensa que soy una mujer de la calle Ojalá que los hombres de aquí sí respeten, porque si no, sí se van a ver conmigo Porque los de allá, yo los he puesto en su cuesta y también en los de aquí Porque yo nunca voy a dejar que alguien me parezca respeto Así que, aquí voy Y ojalá que no me encuentre ningún detenido por el camino Mamacita, en el cielo cayó un cigarro, y el cigarro cayó en esa Abre bien las patas que hay que darme con camisa A usted, nunca le he enseñado a respetar Nunca le he enseñado a respetar Pues yo sí le voy a enseñar a respetar Qué barbaridad La verdad que yo aquí, si alguien me dijera algo así Y quizás no le diera ni una, no sé, quizás le diera dos Y lo... Ay, qué barbaro Qué barbaro, pero cómo salió Yo vi a esa caballera, pero esa que salió bien solo Qué relajo Nunca había escuchado algo así Muchachos, hoy aquí te va a hacer el sol para poder calentarlo todo el día Gracias 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 Pero no me da no pez, no estás lista Claro Qué que te dice Yo quisiera hacer el sol para mí y más de todas las mañanas ¡Me dice! Yo sé Eyy, me dan ganas de caer ¿Qué? ahí está, ya le contó No, pero yo el otro día le dije un piropa. No tendrán que ir. No, pero... El otro día yo le dije un piropa. El otro día yo le dije un piropa. ¿Qué llega? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? A ver. Quisiera ser zapatero para trabajar todo este cuero mi amor. Aquí está su cuero mi amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, viera vos que yo vengo enojada porque yo me encontré con un bicho ni nadie. Y me dijo un poema bien feo. Fíjate de que yo que venía arriba, pero como hoy ya venía a vivir aquí, entonces allá me respetaba María. Y en mi colombia me respetaba. Entonces. Y el porqué fijar. Dice, pues porque yo lo he visto aquí, el día de a la mar, si está ahí en la cocina. Entonces yo lo puse a currarlo. Y pues le dije simplemente a respetar. Y pues el que ves aquí, me van a ver, me van a ver esta gente así, y mucho me encuentro. Pero mira, también me encuentro con un lejito así, y un lejito así, y lo que estamos riendo. Ay, pero Dios, me enojó tanto. Yo lo fui yo de escapar atrás, más que mucho. Pero, no hombre, volvieron a mí también. Me dio de que quería ser zapetero para trabajar bien mi cuero. Me dió como, no hombre, yo la llena ya de mi pie. No, o sea, que va a hacer, lo calceteé y lo calceteé, 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 lo calceteé. Y, lo calceteé, lo calceteé, lo calceteé, lo calceteé. ¡Mira, no! Si se juntan los mares y los rillos, por qué no untar tus pelos y los niños como te han enseñado como respetar a una dama vos bien por qué no si como quisiera hacer quesillos para derretirme en esa propuesta mi amor ay qué hombre más chula me delicia ay no que largo entonces vete, lárgate, no te digo nada ni que bonita estuviera Uy, bamboncito rico, ni bañándome se necesita todo lo sucio que quiero hacerse, bambón. Yo he venido desde Leo arrastrando una tusa, solo para venir a agarrarte la pupusa. ¡Desgraciado! 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 Hola papacito. Hola. Quisiera ser tu maestra de tercero para apostarlo al cuarto. Estoy esperando porque no le creo, si me da un beso si le creo eso, lo que usted está diciendo. ¿Quieres los ojos? Oye si me deciste, fue lo que me dijo de hoy. ¿Que me mandaron besos? ¡Gracias! Así se entregó esta flor, cortada de un padrón. Los muchachos de hoy en día no dan ni para el jabón. Bien, yo te doy hasta para el champú, mamacita. ¡Gracias! Desde lejos he venido, arrastrando este tanate. Solo venía a verte las patillas de tanate. ¡Ah, sí! Ahí te voy yo. Es como que quieras ver el mañil para batirse la mezcla. Sí, lo estaba diciendo yo. Si te lo ayudan a ver, es que sí. Aquel día me dice una. Y me enamorando ahí con piru porque vas a ver nada. Sí, pero ahí está. Que hiciera el olomí. Yo le digo yo. Pero gran aliviana, así que lo cuente yo. Ah, pues sí, es una verdad. Pero háganse la mañila por kindar también. Yo le dije uno a uno, le dije yo. ¿Cómo quisiera hacer que sí? Yo le dije para derretirme en esa pupusa. Y ¡pam! Así está. Es como algo así. ¿Cómo que no? Los amigos se me casetearon. No, pero yo le dije así. Dije yo. No estaba tan bajo, pero... Yo le dije, lo voy a decir por algo. Sí. Pero si no. Y a mí no. No, pero ya de último me dijo. Ya lo merecía. Y me puse a retirar, pero... No, hubo una. Hubo una que me dijo. Me bajó hasta el sol. Me dijo que hasta que me iba calentado. Ay. Cuídale. Una gran aliviana. Sí. Y a mí no, a mí una taca que me dijo. Me había hecho un piropo. Y yo le digo para creerle. Este, déme un beso. Ajá. Y él me dice que cierre los ojos. Y yo cerrando. Está parando mi trompito. Y cuando vengo a retirar aquí. Cachetado. Cachetado. Ah, duele. Hubo nada. Hubo nada. Hubo nada. Hubo lo cachetado. Hubo nada. De hecho hasta las mujeres va. Es que a veces le va de malas. No, pero eso. Pero yo lo tiro porque le tiro también. Pero yo. Ay, no. Yo veo la barbaridad con cara o la verdura. Sí. Usted mire este verdurero bien. Cára, la llevaba ahora. Como casi de ser una vida. Por eso se lo está poniendo así. ¡Hola! Hola! ¿Cómo le ha ido? Pues bien usted. ¿Cómo les ha tratado el día, pues? Bien. 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 Quieras que nosotros nos ha ido, pero pa, pa, A mí me concieron un infeliz que me dijo una cosa tan rezada que yo. Ay, eso. A la conciente. y viera que cosa mas fea le dijo es que aqui si tienen daño como de que los piquen bien asi que dicen cosas vulgares bueno aqui se encuentra de todo verdad porque la verdad a mi como un piropo porque me dieron me flecharon porque a mi se me fue super bien hay que hablar a mi no no pero es que así como hay personas en sur viajar hay personas que pues si va a pasar y decirle las cosas a mi esta bien hablando a mi lo dijeron a mi lo dijeron a mi lo dijeron a mi lo dijeron yo le dije porque en serio el bicho estaba bonito entonces vine yo y le dije piropo osea que a ustedes les gusto el bicho pues si a mi me gusto el bicho entonces vine yo y yo no le dije osea si verdad lo unico que ayer le dije que este que ya le dije pero bien que el bicho no salio con esto de que de que les haya venido el bicho se le puede venir a chupar el bicho ay 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 bien yo le pedí una chupada porque me cae mal osea no imagínate que a vos te gusto y ayer faltan usted le dijo algo bonito se fue lo que a usted le dijo algo bonito pues yo le dije algo bonito no hombre no hombre si se juntan en los ríos y las aguas de los ríos y los mares porque no juntar tu tu pelo con mi algo asi me dijo pero vieras ay si es que se me corrigo si es que yo le dije si no te voy a enseñar a respetar yo te voy a enseñar y se me corrigo es lo que todos los hombres hacen conmigo igual a mi mire iba pasando el otro día por ahí por camino y no ve que esta es un papacito esta bien guato pero me sale mire usted diciéndome quisiera hacer que si yo pueda derretirme en tu pupusa osea no digo eee mire yo le dije una gran bocachetada porque si me dió por lo demás mi nombre es a mi me dijeron bien solo también pero eso yo le pupusa piensa mire yo le dijeron yo le dijeron yo le dijeron a mi también mire y a mi hasta lo que si y a mi no a mi un zapatero me salió para trabajarme bien el cuero para trabajarme bien el cuero para trabajarme bien el cuero no ay no es que no el caballero no no los animales ay y el peo